Nos encontramos en la terminal donde están los mototaxis de la colonia Nueva Suyapa. Están laburando de manera parcial. Escuchen muy bien. Son pocos los mototaxis que están laburando, porque también ellos, al parecer, han recibido amenazas del cobro de extorsión. Como usted puede observar, aquí en este momento, a esta hora de la mañana, no hay presencia por parte de los mototaxis que trasladan de diferentes lugares de la colonia Nueva Suyapa hacia este sector para que las personas puedan abordar otras unidades y así puedan trasladarse a sus destinos finales. Esto es lo que está ocurriendo en la colonia Nueva Suyapa. Hay temor, hay miedo por parte de los usuarios, por parte de los conductores. Y aquí están también las personas que le buscan a diario la comidita. Aquí buscan el negocio y sin presencia de pasajeros, sin presencia de los conductores. Madre, es difícil lo que estamos pasando a ellos, ¿verdad? Es difícil lo que pasamos porque ya empiezan a salir ya los muchachos. Sí. Y uno no puede a veces permitir. Y las ventas bajan, ¿verdad? Y vendiéndolos a pie, estamos madrugando nosotros. Sí. ¿Por qué no hay transporte? No, y ahorita empiezan. Sí. Se los sufrimos cinco días. Sí. Andar caminando, ir, regresa y venir y ir a pie porque no daba abasto todo lo que estaba. Sí, porque solo los del Prado estaban trabajando. Comprendemos. Difícil. Difícil. Esta es la realidad que están viviendo los pobladores, los conductores, tanto de los mototaxis como también del transporte urbano. Más adelante vamos a tener otra comunicación con los autobuses del transporte urbano que están allá en la parte de arriba, en la colonia Nueva Suyapa, para conocer si realmente también ellos están laburando y aquí los mototaxis están de manera parcial porque también ellos están recibiendo las amenazas por el cobro de extorsión. Rezo con ustedes al estudio.